Buenas tardes. Bueno, y seguimos hablando de reformas, porque 1.450 millones de dólares son los que busca recaudar el fisco con las medidas anti ilusión y evasión de impuestos que propone la reforma tributaria y que entrega mayores facultades al servicio de impuestos internos. Atribuciones que serán modificadas luego del protocolo de acuerdo firmado este martes y que aclara, entre otras cosas, que serán los tribunales tributarios los que van a determinar si los contribuyentes usaron o no esquemas para eludir pagos. Ana Luisa Lira nos explica estas modificaciones que se van a hacer a las atribuciones del servicio de impuestos internos. Despejar las dudas y dar mayor certeza jurídica, eso es lo que se busca con las modificaciones que se le harán a las nuevas facultades del servicio de impuestos internos, estipuladas en la reforma tributaria. Una parte del proyecto que fue ampliamente cuestionada porque se proponía que fuera el mismo servicio el que determinara si los contribuyentes habrían usado elementos artificiosos para pagar menos impuestos con un esquema de ilusión. Pero ahora el organismo no será juez y parte. Se deja en manos, digamos, de los tribunales tributarios aduaneros el definir algunas situaciones, abuso o simulación u otras imputaciones, que evidentemente no es conveniente que lo haga la autoridad administrativa, sino que lo tiene que hacer un tribunal independiente y técnico y con todos los antecedentes del caso. Además, se reconocerá el principio de la buena fe de los contribuyentes y se resguardará su opción de elegir entre alternativas que no vulneren la ley para pagar la menor cantidad de tributos. Actualmente los niveles de evasión y ilusión de impuestos son cercanos al 30%, algo que en el proyecto se buscaba reducir con una norma general, pero que antes del acuerdo logrado este martes no convencía a los expertos. No estaba claro quién tenía la carga de la prueba, es decir, quién tenía que probar cuándo se producía una determinada circunstancia y cuándo no, si era el servicio de impuestos internos o el contribuyente. Esto precisa que en el caso en que el servicio de impuestos internos quiera recalificar un acto jurídico, será esa institución fiscalizadora la que tenga que demostrar que ese acto jurídico violentaba el ordenamiento legal. Cerca de 1.450 millones de dólares busca recaudar el fisco a través de las medidas anti-ilusión y evasión. Por eso, en el protocolo se aclaró que la norma general se aplicará para actos, contratos y transacciones ocurridas a partir de la entrada en vigencia de dicho reglamento, y no retroactivamente, algo que tampoco estipulaba el proyecto original. Ana Luisa Lira, CNN Chile. Bueno, y el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, volvió a destacar la importancia de...